Chepullaro, Chepullaro, no te lo decís aún más, una nueva paritaria con propuestas a la Añá. No queremos más ajustes, ni promesas ni extorsión, queremos traslado, preguntas y titularización. Chepullaro, Chepullaro, no te lo decís aún más, una nueva paritaria con propuestas a la Añá. No queremos más ajustes, ni promesas ni extorsión, queremos traslado y tarpota, titularización. Chepullaro, Chepullaro, no te lo decís aún más, una nueva paritaria con propuestas a la Añá. No queremos más ajustes, ni promesas ni extorsión, bueno, la prensa, Edgardo, ¿cómo le va? Buen día, mañana de calor, pero hay clase pública. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo hablamos? Buen día para toda la audiencia, buen día para los que nos mandan. Sí, estamos en el marco de una jornada provincial de protesta, la segunda de la última resolución de San Rea, cual recordarán que fue rechazada una propuesta paritaria, a pesar de que el gobierno la dio por decreto nuevamente, pero estábamos con un plan de lucha de dos jornadas de protesta, una ya la hicimos el martes pasado, y hoy 23, termina la segunda etapa, y en esta oportunidad vamos a estar frente a la región 2 de educación, donde además de todos los reclamos de nuestro pliego reivindicativo, vamos a hacer hincapié en algo que, la verdad que trae muchos problemas en el sistema educativo, como son el no llamado y no la convocatoria, el concurso de nivel inicial, primario, especial, con todo lo que eso significa, ¿no? Así que esa clave que se publica va a tener que ver con eso, vamos a estar haciendo entrega de un petitorio, que hicimos circular en todas las escuelas, y luego vamos a seguir reclamando, por supuesto, la verdad que no entendemos por qué el gobierno provincial, el gobernador Pujaro, de un proceso como es el traslado y el concurso en el nivel inicial, primario, especial, que comenzó en el 2008, interrumpidamente hasta el 2023, de golpe, en el 2024, cuando encontramos que no lo convoca, y además que estaba previsto en el acta paritaria de abril, y nuevamente se volvió a acordar en el acta paritaria de este terreno. La verdad que está incumpliendo con la paritaria, está incumpliendo con un proceso histórico, nosotros decidimos que el gobierno provincial convoca un clientemente a este presidente. ¿Edgardo, qué le dice a ustedes que los demás gremios están aceptando la propuesta del gobierno, y que los demás gremios están aceptando la propuesta del gobierno? Bueno, nosotros entendemos que el gobierno provincial nos ha dado cuenta de los reclamos de la ANSAFE, en varios aspectos, en lo salarial también, pero principalmente todo lo que tiene que ver con la carrera, el trabajo docente, que hay muchos aspectos del gobierno, no lo está creciendo, viene realizando todo lo que hace sin consultarlo, sin consensuarlo, de cara a la paritaria, por lo tanto nosotros pretendemos avanzar con otras discusiones que el gobierno no contempla, por supuesto que seguimos reclamando la deuda, que todavía tiene en el 2020-2023, ese pago de enero que es un 22,4% que el gobierno todavía no está abonado, y bueno, nosotros, nuestro posicionamiento, después lo que hagan los demás sindicatos, es que será de cada uno de ellos, y lo que su base decía. ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado!